De verdad que para el Cuerpo de Bomberos es todo un honor participar en estos foros, en estos espacios y por supuesto siempre transmitiendo ese mensaje que es para toda la población y más para la que ha sido más vulnerable en el caso de incendios que es la niñez. Los adultos mayores y los niños es una población a la que nosotros realmente nos preocupa alcanzar y siempre hemos estado muy interesados en llevarles un mensaje de prevención. Hoy les voy a hablar sobre el plan de prevención integral. Le llamamos Pepe Jack, así se le ha denominado a este proyecto que para comentarles así más adelante les voy a dar la explicación exacta de que es Pepe Jack, no sin antes recalcar en la misión que tiene el Cuerpo de Bomberos que es de brindar el servicio de prevención y protección para salvaguardar la vida, los bienes y el medio ambiente. Aquí es muy importante aclarar que el ADN de bomberos es prevención más allá de la protección, que es el servicio que día a día brindamos desde las estaciones de bomberos en las emergencias, la atención primaria en las respuestas. Hemos venido trabajando desde hace muchos años en esta parte de prevención, sin embargo hemos sentido que han sido esfuerzos un poco aislados. Tenemos, gracias a Dios, una muy buena imagen, una muy buena posición a nivel de la sociedad y pues ahora queremos realmente aprovechar esa posición desde una manera ya más preventiva con un mensaje bien dirigido. La ley 8228 del Cuerpo de Bomberos en el artículo 5 cita que nuestras funciones es la prevención, la atención, la mitigación, el control, la investigación y la evaluación de los incendios. Dentro de todas estas actividades que realizamos, pues la prevención encabeza siempre cada una de nuestras labores ya que digamos desde la unidad técnica que somos nosotros, la unidad de ingeniería, pues se elabora toda esa parte preventiva desde la revisión de los proyectos en su fase de diseño que pasan por medio de la plataforma del Colegio de Ingenieros, llegan a nuestra institución, se revisan todas las partes de seguridad y pues obviamente ya luego lo que queremos es garantizar que efectivamente se cumpla todo lo que tiene que ver con la normativa de protección contra incendios. Nuestros objetivos estratégicos desde el 2019 al 2023 se plantearon sobre seis ejes que son el desarrollo financiero administrativo que toda organización lo necesita, el servicio operativo que son todas las estaciones de bomberos, el talento humano desde la parte administrativa hasta también los compañeros que están en las estaciones, la cultura de prevención, ya tuvimos que fortalecer esta parte de verdad, que está dirigiéndonos hacia una verdadera cultura, un compromiso social y ambiental desde los ejes de sostenibilidad y todo lo que conviene también el programa de Bandera Azul. Hay muchas, hay varias estaciones y unidades administrativas del Cuerpo de Bomberos que ya tenemos Bandera Azul, entonces esta parte también adquirir ese compromiso. Y finalmente, y no menos importante, el eje de educación, porque todos necesitamos ser formados y sabemos, pues obvio, ¿verdad?, que la educación es permanente, es constante y de ahí es que sobre estos seis ejes hemos venido trabajando a nivel institucional. Ya en lo que respecta a hablar específicamente a PPJAC, ¿verdad?, que es nuestro programa, se fundamenta en los siguientes ejes, que es el de cultura de prevención y el de educación, que obviamente ambos van de la mano, ¿verdad?, porque para formar una cultura tenemos que educar, tenemos que formar y por eso es que estamos en este camino de realmente hacer todo un proyecto en el que podamos nosotros aportar más a la sociedad, ¿verdad?, no solamente en la atención de las emergencias. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, el proyecto nace como una respuesta a la necesidad interna y externa de nuestros clientes, ¿verdad?, del Cuerpo de Bomberos. A nivel interno, pues sí, es obvio saber, ¿verdad?, que los compañeros de las estaciones de bomberos no son docentes, muchos de ellos son más bien apasionados y se identifican con la niñez del personal operativo, que son los que tienen ese acercamiento a los centros educativos, a las comunidades, ¿verdad?, que ellos brindan cobertura, pues siempre han estado acostumbrados a llevar ese mensaje de prevención más, por decirlo, práctico, ¿verdad?, de mostrar cuál es el equipo de bomberos, las unidades, porque esto llama la atención, ¿verdad?, hacia nuestro público externo. Al menos, ¿qué niño no puede decir, verdad?, o cuando nosotros estábamos también pequeños, ¿qué niño no desea ser bombero o bombera? Entonces, esa parte de esa promulgación, de ese mensaje, pues ya lo teníamos bien establecido. El simple hecho de llegar a un centro educativo, acercarnos a una comunidad, ya la gente se siente alegre, ya cambia el ambiente, pero no estábamos llevando un mensaje específico. Entonces, de aquí es que se parte con este proyecto, como lo dice el objetivo, de estandarizar los mensajes de prevención y de protección que los colaboradores brindan a la población infantil y adulta de Costa Rica. Por eso mismo, queremos hablar todos un mismo idioma. Desde la zona norte del país hasta la zona sur, todos están bien identificados. Ya no es solamente proyectar esa imagen de servidores de la comunidad, sino también ya dejando esa semilla del mensaje de prevención de incendios. Hemos estado llegando a los hogares con el plan familiar de emergencia. Hemos, desde las estaciones de bomberos, dando la charla, ¿verdad?, de cómo hacer un croquis, de cómo utilizar la plantilla que se ha estado divulgando por medio de la página web de bomberos. Pero, como a todos, se nos vino la pandemia. Nosotros estábamos preparando todo este material un año antes de que entrara la pandemia. Estábamos preparando al personal. Estábamos primero fortaleciéndonos desde lo interno para poder proyectarlo a lo externo. Pero, como les digo, llegó la pandemia y nos obligó a utilizar la virtualidad. Gracias a Dios, de verdad, que ya habíamos estado preparando el material, como les decía. Y, pues, tenemos suficiente material virtual para compartir nuestra experiencia. Bueno, Jack el Bombero es este perrito, ¿verdad? Nosotros tenemos una unidad canina. Es un Golden. De hecho, estos perros son muy dóciles, ¿verdad? Son muy amados, por decirlo así, con los usuarios. Cuando hemos llegado a las comunidades o a los centros educativos con la unidad canina, se observó un lazo, ¿verdad?, entre el perrito y las personas. Entonces, por eso es que Jack es nuestro símbolo en todo este proyecto, porque refleja esos valores y la misión que hemos venido trabajando, aparte de que realmente tiene un resultado de impacto positivo, como les decía. Esa amistad que se crea, ese lazo entre la figura del servicio que representa Jack con las personas, ¿verdad?, que tienen una necesidad y, pues, están con esa expectativa de poner atención, de aprender. Entonces, hemos aprovechado esta imagen de bomberos, ¿verdad? Lo que hemos aprendido también, bueno, que cada uno de estos materiales son temas básicos en la prevención que se deben brindar. Están basados en las estadísticas de emergencias que atiende el cuerpo de bomberos. El formato de este material se basa en conocer qué es el cuerpo de bomberos. La primera unidad es siempre presentarnos, que sepan qué servicios brindamos, que nos conozcan desde adentro para que la gente se identifique aún más con la labor del cuerpo de bomberos e incluye temas como los incendios estructurales, el plan de emergencia familiar, el manejo de incidentes con abejas, el manejo de incidentes con animales silvestres y otros también agresivos, quemaduras y el tema de manejo de inundaciones. Entonces, estos son los básicos, son los que siempre el cuerpo de bomberos se está atendiendo, reconociendo, obviamente, las diferentes necesidades de las comunidades, como ahora ponían ahí en el chat. Es muy diferente cómo puede aplicar el plan de emergencia familiar un niño o una familia del área metropolitana a otro que vive allá en Guanacaste o en Upala. Las condiciones van a ser muy diferentes, pero siempre lo podemos readecuar. Entonces, eso es lo que hemos tratado de llevar ese mensaje, decir que es un mensaje sencillo, flexible y adaptado a las condiciones de cada familia. De los materiales con los que se cuenta, esto lo tienen las estaciones de bomberos para que ellos puedan brindar a pequeños grupos comunales y de centros educativos. Cuentan con un rotafolio que tiene todas las imágenes, una pizarra con todos los temas que les mencioné, porque necesitamos tener ese contacto también visual con aquellos centros educativos o comunidades que no cuentan con el acceso a internet o que no tienen el recurso de la computadora y el proyector. Entonces, este es un apoyo. El rotafolio donde el bombero puede llegar, explicar el tema y aplicar todo lo que se le ha enseñado. Bueno, en este material que ven acá, esta es la guía que se le ha impartido a los bomberos. Tenemos dos años de estar ya recorriendo todas las estaciones de bomberos del país, donde nos hemos sentado con el personal operativo y pues tratado de enseñarles a ellos. Como les decía, ellos no tienen la expertise de trabajar con niños desde una óptica profesional, que es la educación, pero sí tienen la pasión. Y a muchos les gusta mucho jugar o jugar, digo yo, educar desde el juego, porque se identifican con sus hijos, con sobrinos. Entonces, realmente ellos tratan de hacer su mejor trabajo con lo que han tenido. Y pues ahora con esta herramienta hemos facilitado esa interacción entre el bombero y su público, ¿verdad? Tenemos un librito de este azul que es de primer ciclo, que involucra primer, segundo y tercer grado con actividades que un cuentito, que vienen actividades también de que ellos puedan desarrollar ahí crucigramas, cosas así, para que ellos vayan aprendiendo sobre la prevención de incendios. Este otro librito rojo que está acá es más de apresto, es para edad preescolar, kinder y preparatoria, donde vienen también actividades donde los chicos pueden ir elaborando mientras el bombero va dando la charla, o bien la maestra en su aula pueda, sin tener mayor conocimiento, ¿verdad? Para, por lo menos, dar las referencias del tema de prevención de incendios. También, bueno, en la página web del Cuerpo de Bomberos, tenemos el formato de este plan de emergencia familiar, donde básicamente son preguntas que vienen acá, se va marcando la casilla de qué elementos de protección tenemos en la casa, y aquí un espacio para hacer el croquis de la casa. Lo que deseamos es que sea toda la familia que se integre a desarrollar ese plan y estar preparados ante una emergencia por incendio. Se cuenta con este brochure que es para los chicos de segundo ciclo, ya ellos están más grandes, ya el mensaje llega un poco diferente, entonces, este, es más informativo. Y otros insumos, como stickers y un imancito ahí para que, donde puedan poner la dirección exacta de sus hogares. Contamos con recursos audiovisual, como videos, estos son tipo Pay Patrol, ¿verdad? Son muy dinámicos, muy bonitos, cada mensaje que lleva, utilizando siempre como guía a Jack, que, como les decía, es nuestro símbolo, él es el que se identifica, él es el que lleva el mensaje de prevención. En esta página de YouTube, se llama Jack el Bombero CR, ahí pueden encontrar todos los videos que tenemos disponibles para uso de cualquier persona, ¿verdad? Desde docentes, padres de familia, y los que utilizamos nosotros también en las charlas. Así que, están completamente accesibles para que puedan ser utilizados como material de apoyo en el tema de la prevención de incendios. La estructura de nuestro, nuestro, nuestra guía, pues, está compuesta por estas ocho unidades, como les explicaba anteriormente, conocer al cuerpo de bomberos, el plan familiar de emergencias, incendios estructurales, incendios en vegetación y al aire libre, emergencias por gas licuado, incidentes con animales, incidentes con abejas, y qué hacer en caso de quemaduras. Como ejemplo, aquí, pues, incluí la estructura de la unidad 8, que es cómo evitar quemaduras, para que ustedes se den una idea que esto es lo que, la guía que tiene el bombero para impartirlo, siempre iniciamos con un propósito, ahora debemos tener un objetivo del mensaje que se va a dar, qué actividades se pueden hacer, contamos con canciones, entonces podemos poner a los niños a escuchar la canción, hacer alguna reflexión, entonces estas son alternativas que le estamos dando al compañero operativo para que pueda desarrollar bien su charla. Luego, como comprobación de contenidos, eso siempre lo hemos hecho, cada vez que vamos a dar una charla, lo hacemos de forma involuntaria también, es una forma de hacer preguntas y ver si los niños captaron el mensaje, con preguntas muy sencillas, podemos hacer esa comprobación. Se divide también en los mensajes de prevención, al niño se le instruye y al adulto se le da la responsabilidad. En materia de incendio, no queremos darle la responsabilidad al niño de poder enfrentar un principio de incendio, no se le enseña cómo usar un extintor, lo único que les enseñamos es tiene que evacuar, no juegue con fósforos, este tipo de indicaciones es lo que nosotros le damos al niño y al adulto se le da la responsabilidad de estar siempre pendiente del niño. También tenemos los consejos de protección, igual clasificado para adultos y para niños y algún otro contenido de apoyo referente al tema, que es lo que va a venir a fortalecer todo el mensaje preventivo con cada uno de los temas que ya se mencionaron. ¿Qué retos tenemos? Alcanzar el mayor número de población infantil y adulta con el mensaje de prevención de incendios. Sensibilizar y concientizar a la población para crear una cultura de prevención. Como les decía, formar una cultura es de largo plazo, de mediano a largo plazo, donde la educación tiene un gran peso en todo esto. Entonces tenemos que hacer también alianzas, crear alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas. Y aquí, por ejemplo, ya el año pasado firmamos convenio con el Ministerio de Educación Pública y este año estamos trabajando en un plan ya con ciertas estrategias para ver de qué manera vamos a alcanzar primero a los directores, luego a docentes y ahí ir desmenuzando el mensaje de prevención contra incendios dentro del Ministerio de Educación Pública. También ya tenemos convenio con el tecnológico, se han venido trabajando ciertos cursos con la universidad, hemos estado trabajando con la UNED también y ya estamos por firmar el convenio con ellos donde hemos venido formando futuros docentes y primero les damos a ellos una charla general de cómo construir el plan de emergencia, de cuáles son los riesgos y un poco de sensibilización del comportamiento humano y que ellos luego lleven ese conocimiento a sus aulas para que dejen como trabajo hacer el plan de emergencias a sus estudiantes. El año pasado tuvimos un un buen alcance con un taller, imagínense, con dos talleres que realizamos de un solo grupo alcanzamos mil cuatrocientos cuarenta y nueve hogares donde ellos ejecutaron su plan de emergencia. Entonces, la huella que podemos dejar es grande y seguimos adelante con este proceso. También estamos por firmar convenio con la UCR para alcanzar también más estudiantes de las diferentes carreras ya incluyendo ingenierías, arquitectura y obviamente la parte educativa. Y finalmente y no menos importante lograr que creamos que la prevención es de todos. Ese es nuestro lema en todo este proceso. La prevención no es solo del cuerpo de bomberos, la prevención no es solo del Ministerio de Educación o de Fuerza Pública o de Cruz Roja. la prevención debe involucrar a todas las personas. Entonces, ese es el mensaje que así a grandes rasgos hemos venido trabajando y pues queremos y realmente tenemos todo el deseo de llevar adelante este mensaje. Aquí, bueno, ya muchas gracias por el espacio. No les quito más tiempo. Mi nombre es Carol Bozarriz del Programa de Educación. Ese es mi correo y el teléfono. Si alguno deseara llevar estas charlas al centro educativo o a algún grupo o comunidad es solamente de acercarse a la estación de bomberos más cercana a la comunidad. De momento, pues las visitas habían estado o se encuentran aún restringidas por el tema de pandemia, pero sí existe la facilidad de dárselas de forma virtual o bien facilitarles los links donde pueden encontrar los videos, ubicarlos un poco el tema como se puede referir para que ustedes mismos como docentes o interesados puedan impartirlas a través de estos videos. De verdad que a los niños les queda muy claro el tema de la prevención y pues podemos seguir adelante con el mensaje. Así que muchas gracias por su tiempo y estamos para servirles.